Mi gente en la casa de los famosos 4, la eliminación número 10 y esta semana fue de mucha tensión, de muchas peleas, discusiones, enfrentamientos y el terror de mucha gente obviamente era que esas peleas, esas discusiones cambiaran la mente de los fanáticos que estaban votando y lo hicieran votar positivo o negativo, o negativo a positivo a las personas que estaban votando, que le quitaran votos a uno y que se los dieran a otro y no se puede ignorar que en estas numeraciones habían dos personas de cada cuarto, porque aunque la bronca y Cristina no se ven cara a cara las dos duermen en el cuarto fuego y las dos al principio empezaron en el cuarto fuego y también están Clovis y Ariana que son de cuarto tierra y todos los fanáticos de esta temporada ya pusieron todos sus votos, ya decidieron quien se va, también decidieron quien se va a quedar y el primero que se salva es ¡Eres tú! ¡Clovis! ¡Venga! ¡Gracias gente! ¡Gracias gente! Y así es mi gente, el primer salvado de esta semana número 10 se llama Clovis y vuelve al cuarto tierra una semana más y sigue muy agradecido de todos sus fanáticos del team tierra y se quedaron en la tabla de nominación esperando la decisión del público las tres mujeres con mariposas en el estómago, muy preocupadas, muy nerviosas y la segunda persona que se salva esta noche es ¡Ariana! Y así la segunda persona que se salva esta noche en la semana número 10 se llama Ariana y Clovis se salvaron, los dos son del cuarto tierra, los dos vuelven al cuarto tierra y ustedes los fanáticos tendrán al cuarto tierra junto una semana más y mi gente, quedan Cristina y quedan la bronca, las dos personas que van a ser últimas para la salvación y de estas dos personas, la que se va para la casa, la que no va a estar más nada en la casa de los famosos cuatro la eliminada de la semana número 10 se llama y tienen que saber que a lo último muchas personas empezaron a votar por la bronca pero hay mucha gente que no votaron por la bronca por la simple razón de que pensaban que ella se iba a autosalvar esas personas le dieron el voto de la bronca a Aleska entonces la bronca salvó a Aleska y por eso que cuando la gente empezaron a votar fuertemente por la bronca para eliminar a Cristina no tuvieron tiempo, no tuvieron chance y se fue la bronca por esta misma razón si tú tienes un famoso favorito y él se gana la salvación aunque tú pienses que él se vaya a autosalvar o ella se vaya a autosalvar no dejes de votar por él o por ella porque se puede ir de la casa de los famosos solamente porque no obtuvo los votos que necesitaba para ganar